Hablaba del último secuestro, ha ocurrido en Marbella y allí en Marbella, en la comisaría, está el inspector Daniel González. Muy buenas tardes, inspector. Hola, buenas tardes, Manu. Dígame cómo llega hasta Marbella la noticia de un ciudadano danés secuestrado, porque la denuncia no se puso aquí, se puso en Dinamarca. Sí, bueno, nosotros recibimos la noticia del secuestro a través de la policía danesa, quien utilizando los cauces de cooperación internacional de Europol, contacta con la sección de secuestros y extorsiones de la Comisaría General de Madrid. Y ellos a su vez nos llaman y nos ponen sobre aviso sobre la existencia de un posible secuestro en Marbella. ¿Cuánto tiempo llevaba en cautiverio este hombre y sobre todo qué le había pasado durante el cautiverio? Porque, bueno, presentaba lesiones importantes. Sí, esta persona nos relata que estuvo 10 días retenida, ¿de acuerdo? En manos de diferentes personas que se van turnando para vigilarle y las cuales para presionarle y obligarle a que llame a su familia y a que entreguen el dinero. Bueno, pues bueno, todo tipo de golpes, pinchazos con objetos punzantes, llegan a fracturarle un brazo, le dislocan un codo, amenazas continuas, pues imagínese, así durante 10 días. Nos ha sorprendido en los últimos secuestros, inspector, las peculiares pruebas de vida que ahora se envían a la hora de demostrar que, bueno, pues que se está, tienen en manos a un rehén. En este caso, ¿qué era? Igualmente que en otros que hemos visto recientemente, fotografías o vídeos en directo casi. Bien, los secuestradores se utilizan el teléfono de la víctima, lo que ya es un indicio importante para darle veracidad. Aportan fotografías, aportan vídeos de la víctima, aportan mensajes de voz de la víctima y todo ello al objeto de convencer a su familia, concretamente a su padre con el que contactan. En este tipo de delitos, el tiempo muchas veces es fundamental, pero es que en este caso, más aún. Ustedes prácticamente hicieron una liberación express. Cuéntenos cómo fueron esas horas donde me imagino que la angustia también se la trasladaron a ustedes. Sí, por supuesto. Nosotros recibimos la noticia del posible secuestro sobre la una, una y media el mediodía. El plazo acababa a las siete de la tarde. Imagínese lo que es localizar a la víctima, contactar con el juzgado de guardia para que expida las oportunas órdenes de registro y, bueno, en la entrada y liberar a esta persona en un plazo de cinco o seis horas. Lo que normalmente lleva días y meses de investigación se tiene que concentrar en seis horas. Gracias a la rápida actuación tanto de los policías daneses, nuestros compañeros de Madrid y la jueza de instrucción de aquí de Marbella, así como mis compañeros que pudieron ir sobre el terreno a verificar los dos domicilios que teníamos, se pudo liberar a esta persona, sí. Sí. No deja de ser curioso que una vez liberado ustedes no tuvieron más remedio que detenerle. Entiendo que porque este secuestro se debe a algún tipo de ajuste o de cobro de deuda entre organizaciones criminales, porque en este caso la víctima también era malo. Sí, es correcto. Es correcto. Los últimos secuestros que hemos podido ver en esta zona se producen siempre en el ámbito de organizaciones o grupos criminales dedicadas en su mayoría al tráfico de drogas. En este caso es lo mismo. La víctima pertenece a otro grupo, se le exige un dinero por una mercancía que se ha podido perder en el camino, por una deuda que se exige, y tras ser liberada, las autoridades danesas emiten una orden europea de detención y entrega sobre ella, lo que nos obliga a proceder a su detención y entrega a la policía danesa a su vez. Inspector González Freire, enhorabuena para usted y para los compañeros de Udico de Costa del Sol y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.